En el documental pudimos encontrar ciertos aspectos de arte, por mencionar algunos, se encuentran en la misma obra literaria, Los Miserables. Dentro del documental podemos ver el arte arquitectónico de Francia en 1800, así como las batallas napolónicas de ese mismo año. En el documental se pueden ver grupos sociales que son formados en distintos lugares, como en la calle, cárceles, etc. Citando a Aristóteles, el hombre social por naturaleza. Dentro de la historia de Los Miserables, podemos ver a Jean Valjean adaptarse en distintos lugares y a socializar con distintos personajes dentro de la historia. Podríamos ver el apoyo de diferentes culturas cuando se inició la revolución francesa, en contra del rey, en la que se favorecía en todo momento la convivencia entre distintos grupos culturales. Lo pudimos notar en las cárceles, en ellas se encuentran diversas culturas dentro de un solo espacio, y había problemas de integridad y convivencia.